Hola, queridos chicos, vamos a ver qué novedades traen este domingo lunes Eh, poca cosa, y como viene siendo habitual, tenemos los épicos Patrick Bira destaca por encima de todos, el come niño, es un player ID que está roto, para mí el mejor de los MCDs Es que sin comparación, está un escalón por encima de todos Siente su player ID, si se acerca cualquier jugador ya se lo roba Y eso que solo he probado el de área a área, este que es destructor tiene que estar rotísimo Pero bueno, vamos a la renovación de eventos de la Liga Inglesa, ¿vale? Uno contra la IA para sacar entrenamiento de habilidad Y uno contra las personas para sacar cuentacentimitos Y tres entrenamientos de habilidad, ¿vale? Hasta aquí cambia, recordad ir haciendo el loggy monos cada día Para hacer 10 liberantes moneditas de fútbol Y vamos a ver a lo, a como niños Vamos aquí a Patrick Bira, que es el destructor, tiene que venirle de fábula Lo hemos simulado hasta en Discord Está ultra roto, números de defensa Suerte, le han puesto poca actitud defensiva, lo que es que ya rompía juego Y pongo un proviso defensivo, va a subir mucho Además en que tiene, el empujo no tengo tanto físico, ¿verdad? En la parte alta, además es un MCD que va bien por arriba No tiene mucho salto, pero con un grandometro 22 Es suficiente para quitarla por arriba, por abajo, por al centro y por adentro En resumen, está más roto Primo, ¿vale? Peter Cech, el portero checo que tiene, alcanza con los números Pero el desviario un poquito bajo Pero sí que es verdad que alcanza números de portero top ¿Puede usted Cech sin casco? A ver si en el juego está, está sin casco, está sin casco, tío Está guay, está guay, obviamente aquí en la estrella de la caja es Patrick Vieira Que además, vamos a ver las habilidades, pero bueno, si le falta alguna se le pone O sea, dejad de a quienes estuvierais subiendo la habilidad si os toca Y impedirse a este Marca de interceptado, pues solamente bloqueador, superioridad aérea Despeje acrobático, todas, todas las de, todas las demás Tiene, lo disparo hasta el ente, a ver, como va de tiro No, no tiene Yo tampoco, no digo, aún va a ser de estos que te mete, mete goles de fuera de área Pero no Gilberto Silva, el protector, un MCD ¿Vale? Bueno, este Velocidad, resistencia, entrada Este va a quedar números rotados también Desde el típico MCD De anclay, no hay Dios que lo pase Pues grandes y juegas con dos Gilberto Silva y el otro va a estar rotísimo Que pase, que pase para sacarla El tema un poquito de los destructores de Vieras Que los destructores tienen poco pase Pero es que este, le puedes poner Ya viene con pase de casi 80 Con que le pague 4 puntitos A 80 en pase 80 en contra del balón Va a quedar muy fuerte Y si no le puedes, puedes presentar Uno de los puntos de defensa Porque como Como veis destructor Y tiene un muy, muy La idea de muy roto Le va a tener que venir Verla Así que hasta aquí novedades Recordad que estamos probando Los Golden Boys Tenemos un Mini directito que hice Porque hice un directito Pero se me cortó el audio Y estamos probando Los Golden Boys Para aquellos que estén Dean curiosidad sobre Como son Y hacemos un mini Análisis al final Y nada Cuando quede una semanita Para que se acabe En las cajitas Haremos un Provecho de cuáles son Los mejores contratos Numerativos Si no os caducan Aguantadlos Porque la verdad Que no Nosotros Pero si Os van a caducar Echadle un vistazo Al mínimo A la preview ¿Vale? Para que veáis un poquito Los Golden Boys Si te ha gustado el vídeo Puedes dar tu poderoso like También puedes suscribirte Que es completamente gratis Y si ya estás suscrito Y quieres apoyar Un poquito más a este canal Tenemos el botón de unirse Que se está estrenando En el canal Para tener una experiencia extra En ver los vídeos Antes que los demás Tener unos Unos iconos Un emoticonos Muy fachero Facheritos Y muchas novedades más Hay tres niveles Que son Pros y Quito La graveciña Y Harry Maguire Es un tonto Que son ¿Vale? Gracias.